Hermanos Puertas, ¿qué es un diácono? Un diácono es una persona que está al servicio del Señor, al lado del pastor, es un ayudante dentro de la iglesia. Los diáconos nacieron cuando los apóstoles dejaron la oración y la palabra para estar sirviendo en las mesas, para estar repartiendo comida, para estar haciendo obra social y se formó un alboroto, se formó una disputa. Entonces los apóstoles, ellos razonaron y ellos dijeron, Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para estar repartiendo comida. Busquen ustedes siete varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, que se encarguen de repartir la comida y nosotros persistiremos en la palabra de Dios y en la oración. Esos son los diáconos, nacieron a raíz de un problema, pero son una gran bendición. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo, sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo, sí que lo puede hacer.